Amigos, bienvenidos. El gobierno reanudará desde este 15 de marzo los vuelos internacionales de más de ocho horas, excepto los viajes provenientes del Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Tal como lo informa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, esta medida se adopta luego de revisar los últimos cambios originados por la pandemia del COVID-19. Según resolución ministerial del MTC, a partir del 15 de este mes se reabren los vuelos de trayectos largos desde ciudades como Barcelona, Madrid, Ámsterdam y París, entre otras, pero quedan suspendidos por lo menos hasta el 31 del presente los vuelos que vengan desde el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica o aquellos servicios que hayan realizado escalas en cualquiera de estos tres países durante los últimos 14 días. Sobre los requisitos de ingreso para pasajeros, se establece que todos los viajeros deberán presentar prueba molecular negativa de COVID-19 con resultado emitido 72 horas antes del viaje y se cumplirá una cuarentena obligatoria de 14 días. Sin embargo, este aislamiento se puede levantar si el pasajero presenta el resultado negativo de una prueba de antígeno, la cual la puede realizar al momento de arribar al país. Yo vengo, digamos, ahora de Madrid. Perfecto, que ya lo estamos aperturando. Vengo de Madrid, traigo mi resultado molecular negativo. Desde Madrid salgo con molecular negativo. Llego a Perú y si de repente yo el primer día quiero levantar mi cuarentena y no me quiero ir a cuarentena porque vengo por negocios, vengo a hacer algunas gestiones rápidas, yo me puedo sacar en Perú, ni bien arriba, ya sea en el aeropuerto o en un laboratorio en Lima, donde sea, yo me puedo sacar mi prueba antígena, ni bien arriba al Perú. Y si sale negativo, estoy libre para poder circular en nuestro país. Asimismo, todos los viajeros deben completar vía internet la declaración jurada de salud y una autorización de geolocalización con el objetivo de hacer el rastreo del pasajero y sus contactos en el caso de detectarse el coronavirus. En cuanto a los vuelos nacionales y también rigiendo desde el 15 de marzo, el Ministerio de Transportes ha decidido eliminar la prueba molecular o de antígeno para cualquier viaje al interior del país. Tal como se recuerda a través de los sectores salud y transportes, el uso de mascarillas y protector facial es obligatorio durante el tiempo que se permanezca en los terminales aéreos y durante toda la duración de los vuelos. Amigos, hasta aquí la información de hoy. Los invitamos a que nos den sus opiniones. ¿Qué les parece la reanudación de viajes de más de 8 horas? ¿Será una medida acertada del gobierno? También pueden hacer me gusta al video y suscribirse a nuestro canal ahí, en la cajita que aparece en el extremo inferior de la pantalla. Somos Peruchito Visión. Volvemos muy muy pronto.